Nuestros países poseen grandes riquezas naturales, agua, tierras fértiles, bosques, biodiversidad y también minerales. De la naturaleza obtenemos agua, oxígeno, alimentos, medicinas, vestido. Para sobrevivir los seres vivos dependemos unos de otros. Cuando perdemos biodiversidad, perdemos también calidad de vida. Cualquier alteración en el medio nos afecta a todos. Varias empresas mineras están llegando a nuestros países en busca de oro, plata y otros metales. Se aprovechan de la debilidad de las leyes ambientales de nuestros países y de la pobreza de los habitantes para ofrecerles empleo, educación, salud, trabajo y desarrollo a cambio de que acepten el proyecto minero. Vamos a mostrarle lo que es una mina de oro y lo que ha sucedido en varios lugares donde operan proyectos mineros. Veamos cómo inicia un proyecto minero. La empresa solicita al gobierno permiso para explorar un territorio con el fin de investigar la cantidad de oro que hay. A ese permiso se le llama permiso de exploración. La empresa minera saca pedazos de roca que está en la superficie y en el fondo de la tierra para analizarlos y detectar los lugares donde hay más oro. Si el estudio realizado indica que hay suficiente oro para que la mina sea un buen negocio, entonces la empresa minera solicita al gobierno permiso para sacar el oro. A ese permiso se le llama permiso de explotación. Generalmente, el gobierno también le pide a la empresa un estudio de impacto ambiental, que es un documento donde la empresa explica la forma en que va a sacar el oro y los compromisos que adquiere con el ambiente y con las comunidades cercanas al proyecto. Una vez aprobado el estudio de impacto ambiental y cumplido con otros requisitos legales, la empresa construye la mina. Veamos cómo construyen una mina. Si los estudios realizados indican que la roca que contiene el oro está en la superficie, entonces construyen la mina a cielo abierto. Se le llama también atajo abierto. Para construir la mina a cielo abierto, cortan todos los árboles. Y raspan la capa vegetal dejando descubierta la roca que contiene oro. Veamos la forma en que sacan el oro de la roca. El oro está metido en la roca en pedazos tan, pero tan pequeños, que no se pueden ver a simple vista. Para extraer un gramo de oro se requiere hasta tonelada y media de material. Para hacer un anillo necesitan muchas toneladas de roca. Para sacar las pequeñísimas partículas de oro que están metidas en la roca, hacen lo siguiente. Aflojan la roca utilizando dinamita o maquinaria pesada. Luego cargan el material en enormes vehículos. El material lo pasan por un primer molino para afinarlo. Luego lo pasan a un segundo molino, donde queda como polvo. Por medio de fajas transportan el polvo hasta enormes tanques. En los tanques forman una mezcla pastosa que la echan en los patios donde han colocado plásticos. Encima de los plásticos colocan capas con la mezcla pastosa y por varios días o meses, dependiendo del tamaño del cúmulo, le rocían agua con cianuro, que es un químico muy tóxico. Un poquito de cianuro del tamaño de un grano de arroz es suficiente para matar una persona. El agua cianurada empapa los terrones. El cianuro empieza a actuar como un imán que atrae las microscópicas partículas de oro y ese caldo empieza a escurrir. Como debajo del cúmulo está el plástico, el caldo que contiene agua con cianuro y oro escurre hasta las pilas. En las pilas echan carbón. El carbón separa el oro del cianuro. Calientan el carbón que tiene oro hasta que lo separa, quedando en una pasta amarillenta que luego lo transforman en lingotes. También queda una gran cantidad de agua y roca sin oro, pero contaminada, que la descargan en patios. Como hemos visto, el proceso de sacar...